Vale chicos, tenemos actualización de tienda, vamos a ver que salió el día de hoy, 29 de abril, 30 para los que son de Europa, vamos a ver que salió. Recuerden, si desean apoyarme, por favor, no olviden colocar el código XDREAMY en la tiendita, ¿vale? Y que pues de esa manera me estarían apoyando muchísimo, 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 ¿vale? Así que código XDREAMY en la tienda, suscríbanse, dejen un like también en este videíto. Ahora sí, pues vamos... ¿Me spoileé? Vale, tenemos la taquilla de Rejikun, que no sé cómo se pronuncia, pero lo pronuncio así. No hay nada nuevo, ¿vale? No hay nada nuevo por acá. Jonsina también se mantiene, Becky Link se mantiene también. La diosa Nike, hermanos, la diosa Nike está durando bastante, ¿eh? La diosa Nike está durando bastante, sinceramente, le daba menos tiempo yo, ¿eh? Vale, tenemos lo de Ragnarok, que se... ¡Oh, se fue lo de más, se me arroel! ¿What? Vale, tenemos lo de Ragnarok, la skin de Gila, Hulk también por aquí. Y Avatar también lo tenemos por aquí, chicos. Bueno, Avatar sabemos que se va a dar hasta mayo. Vale, Marvel continúa, pero no entiendo por qué está separado, ¿eh? No entiendo. Vale, lo de Nick Fury, vale, lo de NBA, la skin de anime, lo tenemos por aquí. Controlador de la cancha, tenemos por acá rompetableros. Pivot poderoso, ojo, este acá me gusta, ¿eh? Porque tiene el bananín y los... Bueno, me encanta, ¿eh? El de pivot poderoso está guapo. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos al skin de encesta triples y el skin de guerrero del rebote. Bueno, la que más me ha gustado es la de acá, ¿eh? Esta fachera y la de acá. Y la de acá también me ha gustado. Están muy buenas, ¿eh? Todas. Son una, dos, tres, cuatro, cinco skins, dos mil cuatrocientos pavos y cada una, pues, le viene con su versión Lego. De ahí, si quieren un skin en solitario, pues, les vale a mil doscientos, creo. Sí, mil doscientos. Vamos a ver sus estilos, ¿vale? Tenemos por acá el logo de la camiseta, Ravens. Bueno, tenemos muchas cositas por acá. Lo pueden también editar a su gusto, tanto la parte de arriba como la parte de abajo, ¿vale? La parte superior también la pueden editar las franjas y tal. Vale, el gorrito también lo pueden editar, me parece. Color terciario. Me parece que sí lo pueden editar, ¿no? Sí, lo editan solamente la parte de abajo, si se dan cuenta, es la parte de abajo del gorro. Es lo único que cambia. Vale, los pantalones, obviamente, también lo pueden editar. ¿Y qué más tenemos? Bueno, los zapatos también se pueden editar a su gusto. Bueno, está buena la skin, mil doscientos pavos, lo pueden editar a su gusto y tal. No está nada mal. De acá está la versión en chicas. Ojo, la versión de chicas también están guapas, ¿eh? Las versiones en chicas, dos mil cuatrocientos pavos, cinco skins también por aquí, mil doscientos cada una. Y, vale, tenemos nuevo... ¡Uh, la mochila! La mochila, ay, la mochila está guapísima, ¿eh? Me da miedo los ojos, pero siempre ha sido así los ojos. Está guapo, el pico también está guapo. Y el gesto de incéstala. Todos estos cosméticos, mil pavos, chicos. De ahí, el gesto por separado, quinientos. Vale, el gestito, quinientos pavos. De ahí, la mochila, pues, le sale cuatrocientos. Y el pico, a ochocientos pavos. De ahí tenemos lo de, pues, lo de ídolos, ¿vale? Toque característico, tenemos todo esto. El gesto de impresiona. El devastador, la skin de devastador. Que creo que, sí, solamente tiene un estilo. ¿Y qué más? Ojo, la estrella del escenario. Artista alternativa. La skin de Kalia, también por acá. Mil doscientos. Este, a la delta. De ahí, ¿qué más tenemos? Vale, elote de luz de la tormenta. Postura atrevida, también por acá. Ojo, ese gesto. Vale, quinientos pavos. Egesto de júbilo. Y elote de ojo de tigre. La skin de Felina está de regreso, chicos. De ahí, pues, nada más. No hay ningún lotecito nuevo, ni nada por el estilo. Así que comentenme, del uno al diez, qué tal le pareció la tienda el día de hoy. ¡Gracias!